Música Amigos, 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 ¿cómo están? Yo soy el Capi y el día de hoy les traigo un magnífico juega como del mismísimo Cristiano Ronaldo. El día de hoy veremos una jugada que se llama WT, es una jugada que hace bastante en sus partidos muy común un sello característico de Ronaldo. Así que el día de hoy la vamos a aprender. Por supuesto, si eres fan del Real Madrid, fan de Cristiano Ronaldo, esos pulgares arriba, esos likes para este video. Y por supuesto, compartirlo con todos sus amigos para que aprendan este increíble movimiento. Y bueno, ¡empecemos! Antes de empezar con las indicaciones, quiero recordarte que este movimiento lo puedes hacer conduciendo el balón a máxima velocidad o inclusive con el balón parado. Lo primero que vamos a hacer aquí es con nuestra pierna débil, la no dominante, y vamos a pasarla por enfrente del balón simulando una bicicleta. Pero ojo, una vez que hayamos pasado nuestro pie por enfrente de él, vamos a dejarlo un poco suspendido en el aire. No va a tocar el piso, de esta forma. Lo siguiente es que con nuestro pie de apoyo, el dominante, nuestro pie fuerte, lo que va a hacer es dar un pequeño salto en dirección hacia el balón, tratando de dar un toque en dirección hacia nuestro pie no dominante que se va a encontrar en el aire, de esta forma. Quiero recordarles que a la hora de hacer este pequeño rebote, tratar de hacerlo siempre con la parte interna de ambos pies, tanto como el que va a dar el pase, tanto como el que va a recibir el rebote del balón, siempre con parte interna. Una vez que hayamos dado correctamente ese pequeño rebote, nos va a salir de manera perfecta justamente hacia nuestro lado dominante para poder salir conduciendo muy rápido justamente con la parte del empeine. Un tip que te doy es que practiques bien esta onda del rebote, porque por ejemplo yo cuando la estaba aprendiendo, en un principio a veces ponía demasiado flojito el pie en el que va a rebotar el balón y a veces me quedaba justamente en medio del balón y ya no daba el mismo efecto la jugada. Y a veces cuando le quería meter un poco más de fuerza, a veces se me iba demasiado adelante y me costaba ya más un poco de trabajo recuperar el balón y conducirlo como yo quisiera. Entonces nada más practica bien esta onda del rebote, que no es tan complicado de aprender, simplemente es un poquito de práctica para que te acostumbres a este movimiento. Recuerda que esta clase de jugadas es recomendable comenzarlas a practicar en las retas o con los amigos, para que ya cuando la quieras aplicar en los partidos te veas como todo un pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!